A todos los televidentes, exactamente, actividad en el Palacio de Gobierno, habla el presidente Santiago Peña. Todas las gestiones administrativas y financieras para poder proveer de este equipamiento y luchar, ¿verdad?, con más herramientas contra un flagelo que es enorme, ¿verdad?, y todos sabemos que el mosquito no discrimina ni en barrio, ni ciudad, ni estatus social, todos realmente estamos dispuestos a esto, así que es un esfuerzo coordinado. La educación es fundamental, nosotros necesitamos de la colaboración de la ciudadanía que controle realmente los reservorios donde se acumula agua, esto es fundamental, y el trabajo de CENEPA es un trabajo complementario, CENEPA no va a poder ir a cuidar lo que no hacemos nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, claramente eso es muy importante, así que un mensaje para generar conciencia en la ciudadanía de que nos puedan ayudar, a ver que todos juntos realmente vamos a combatir contra este gran flagelo que es el mosquito que transmite el dengue, pero como dijo la ministra también, no solamente el dengue, hay otros vectores también que estamos combatiendo. Son dos, tres etapas, presidente, primeramente el acompañamiento de la ciudadanía y porque los hospitales dicen que están en una situación crítica. Sí, no, no, como decía la ministra, hoy esto ya no es un tema de a ver si este año, no, no, todos los años ahí se ha vuelto algo crónico y esto tiene temporadas en donde aumenta de una manera tremenda, así que tenemos que prepararnos mejor, tenemos que hacer un trabajo más amplio en materia de difusión, pero esto que estamos recibiendo y realmente es impresionante, todo este equipamiento, no sé si en la historia de CENEPA se había recibido algo de esta dimensión, mucho de esto se tenía que estar recurriendo alquileres a costos mucho más altos, y bueno, esta es una inversión que se hace de manera permanente para que puedan enfrentar esto durante todo el año. Es un esfuerzo enorme, requiere el acompañamiento de la ciudadanía, pero realmente estamos muy satisfechos con este esfuerzo que se está haciendo para dotar el equipamiento. Excelente. ¿Pero si es la opinión que mantuvo ayer con Legio? ¿Hay alguna novedad? No. ¿La desestimación del ex vicepresidente? No, no, no hablamos de eso. ¿Presidente, a nivel partidario, la conuncia contra el expresidente Mario A. Correjiente hoy por traición? No, no conozco. ¿Pero el sábado es la convención y cómo es el partido? ¿Qué opina? Hay que escucharle al convencional cuáles son los argumentos por los cuales quiere echarle. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Se retira entonces de esta manera al presidente Santiago Peña sin responder otro tipo de consultas, enfocado principalmente en lo que es esta actividad, Silvio, que tiene que ver con una donación importante de Itaipú Nacional. Está justamente el director paraguayo, Justo Zacarías Irún, también participando de esta entrega porque son vehículos completamente equipados para CENEPA, siguiendo con la lucha contra el mosquito transmisor de dengue y otras enfermedades. Entonces, estos vehículos que están correctamente equipados y cuentan, por supuesto, con todo lo necesario para que el personal de CENEPA pueda seguir realizando estos trabajos casa por casa, barrios, también espacios públicos como, por ejemplo, veredas, paseos centrales, plazas, escuelas, colegios. Entonces, el trabajo de CENEPA, importantísimo, también se complementa con computadoras. Así que ahora se está realizando un poco la verificación, ¿verdad? Acompaña también el proceso la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán. Está el vicepresidente, también Pedro Aliana y otras autoridades. Así que realmente una jornada importante, podemos decir, porque esta donación, por supuesto, que complementa de manera muy positiva al Ministerio de Salud, a CENEPA, incluso la doctora Barán Silvio estaba explicando un poco la propagación del mosquito, la cantidad de criaderos que encontraron en estos días, el pronóstico también que dice que va a seguir lloviendo. Así que a estar en alerta y a seguir con los cuidados, porque no solamente dependemos de CENEPA, sino que cada uno es responsable también de su propiedad, de su entorno y de cuidarnos entre todos. Estamos viendo precisamente los vehículos equipados. La cooperación incluye, Evelyn, estoy repasando nada más los vehículos, las maquinarias, los equipos informáticos, equipos e insumos laboratoriales para CENEPA, equipos de protección personal para los trabajadores, insecticidas, materiales educativos, entre otros. Concluye el acto. ¿Qué dijo la ultimísima parte del presidente Peña? ¿Fue consultado sobre la convención, verdad? Exactamente, fue consultado por la convención y no quiso dar su punto de vista, estuvo evadiendo algunas consultas y, bueno, mucha información no pudimos sacarle, solamente se enfocó a brindar declaraciones sobre el acto en sí. Bueno, la pose para la foto con el personal de CENEPA. Tiene mucho trabajo el personal de CENEPA. Gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Vení a Bristol y aprovechá los mejores precios.